Everything's foreign Entro al strip club y tu te vuelves loco Todos me graban videos y me tiran fotos Y te imaginas algo entre nosotros Está mojado y todavía no te toco En la cara se me ve que soy mala, mala Mala, mala Papá pillote y no te voy a dejar con las ganas Ganas, ganas, ganas Un brindex activa pa' dañar tu mente sana ¿Qué vas a hacer cuando te comas esta manzana? Yeah, yeah, yeah Cuchillo y Fendi, ropa cara Cuando me subo arriba a mí nadie me para Ninguna de estas putas conmigo se compara Ya no hablo mucho, te lo pongo en la cara Solo número cero, no me hables de top ten No quiero de cincuenta, tira billete cien Gástate la funda pa' que sea tu rehén Si quieres ver como me vengo dale papi ven I put the cake in your face, face, face Baby you gotta make it rain, rain, rain I put the cake in your face, face, face Baby you gotta make it rain, rain, rain Entro al strip club y tu te vuelves loco Todos me graban videos y me tiran fotos Y te imaginas algo entre nosotros Está mojado y todavía no te toco En la cara se me ve que soy mala, 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 mala Papi yo estoy y no te voy a dejar con las ganas Ganas, 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 ganas Ganas, 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 ganas Tumbre desactivas pa' dañar tu mente sana ¿Qué vas a hacer cuando te comas esta manzana? Yeah, yeah, yeah It's B-Rod Riding with the bodies, it's B-Rod Everything foreign, it's B-Rod Y-Star que es lo que es, B-Rod Riding with the bodies, B-Rod